Buenas tardes, ¿qué tal? Llego un poco tarde, me va a decir que llego tarde, pero no tengo puta hora, pero bueno, siempre vengo a las 4. Estaba a punto de no abrir, pero digo venga, voy a abrir, da igual. Me ha seguido, por cierto, hace 20 minutos, Iván Rojo, con dos J, no sé cómo pronunciarlo, pero bueno, gracias. Si hubiera abierto, estaría a las 4, se hubiera visto aquí, pero no me van a salir arriba. Vamos a jugar Paper Mario, tengo ganas del Fall Guy, pues tengo ganas, pero no, vamos a jugar Paper Mario y ya está. Y ya mañana lo mejor, que mañana tengo todo el día, al menos sí que vamos al Fallar Gate, ¿vale? A ver, o salió, ahora sí sale, no solo para que pillara un wallpaper que tiene Mario de fondo, o sea. A ver, no me acuerdo ni qué hice, tío. ¿Qué polla hice? Ah, sí, que pillé al bicho este. Vale, pillé al bicho este y la otra estrella, ojo, estoy empanado. Ahí, pillé al pijo este, sí. Esa es la fordera. Ah, eh, y qué más. Bueno, me pasa lo de la mierda, estas juegas, pero ¿a dónde mierda tenía que ir? ¿Qué me dijeron, tío? Pues estoy empanado. ¿Dónde tenía que ir? Ando un poquito a poco. Vale, no, espérate. Que me acuerdo. Era, no, un volcán, era, no, un volcán, no. No sé qué lava lava. Vale, creo que es esto. O es eso, o me parta un rayo. Hombre, esto no es. Esto de lava tiene poco. Vale, aquí tendré que llegar. Esto qué mierda es. No sé qué es eso. Ah, aquí es donde yo he ido. Ah, aquí es donde yo, vete. Y tendré que ir aquí. Es que tampoco me queda mucha opción, pero ¿cómo llego ahí? ¿Va por abajo? No sé. También le puedo pedir al tonto polla este. Cuando tengo 88 monedas, le puedo pedir a ver dónde tengo que ir. Porque no sé si me lo dijeron, tío. No me acuerdo. A no ser que por aquí haya algo. ¿Qué vende, by the way? Sí, porque tampoco sé qué tengo. O sea, guay, Dios. No tengo una vergota. Comprar. Y otra de estas. Sí, pico. Para curarme, que es importante. Y ahora, la cosa es, está dando mucho el viento al micro. No sé, sube notar este micro está bien configurado, pero bueno. A no ser que aquí haya algo. Cambia la luz. O sea, el sonido. Esto no pasaba antes. Creo. Coño, que está aquí. Hija de puta. Ay, au, ¿qué haces? Yo qué sé. Hola. ¿Vas a Wailor? Coño, que esos son los ojos. Ay, Dios santo. Oh, caramba. Me preguntaba qué era. Parece un atún enorme. Pero la gente sabe, no sé, porque no entiendo. Ah, no soy un atún, soy una ballena. Bueno, un pequeño era, sepas, una ballena. Ay, está ugu. Está ugu. Tiene las mejillas. Está muy ugu. Y tengo problema, hay algo saltando en mi tripa. Ay, 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 ay. Ayúdame. Me tengo que meter dentro. Yo diría que al parecer este enorme atún le duele la tripa. Pero, por lo tanto. Sí, le hacemos una mano. Bueno, te digo que no soy en atún. Ni siquiera soy un pez. Y también me duele la cabeza de tanto salto. Podrías mirar que tengo en la tripa. Te lo robo, por favor. Me tengo que meter en tu boca. ¿Te gusta? Hostia, es un normal este. Vale. No. Era aquí. No sé qué le pasa al sonido aquí, pero... Hombre, pues que tienes chinchetas y cosas dentro, hija mía. ¿Qué te va a pasar? Ah, coño, ¿esos son los huesos? Joder. ¿Qué piensas que estás haciendo con esa luz? Investigar. Toma, crack. Olí. Eh, amigo, ¿vas a luchar conmigo? Tú mismo. Mi furia se ha desatado. Prepárate a sufrir. Que sí. Eh, a ver. No puso el martillo. Oh. Vale, no parece extremadamente potente, pero es que tampoco sé lo que mierdas es eso. Entonces voy a analizarlo. Mierda, no se ve nada. Ahí va la verga. O solo puedo dar con este. Pero, cabrón. Eh, que es que este no hace una mierda, que esto quita uno, cabrón. Mantel pulsado. Guau. Que de mucho hace. Oye, le he dado en el momento exacto, cabrón. ¿Cuándo va? ¿Hasta qué coño le pasa? ¿Qué hacía relajación, por cierto? Ah. Bueno. Y si... ¿Te puedo tirar con este? Es que hace uno de años, ¿sabes? Vale, sí, lo tiro. Cabrón. Oye, ¿en el mismo turno? Como los huevos, o sea, que tiro. No sé, tío. Bueno, pues toma una tormenta estelar, no sé qué decirte. Le tiene que estar dando cosquilla al pobre, tú. A la ballena. Toma. No todavía tiene, por Dios. ¿Pero qué le pasa a este? Mierda, me quito el mer... Bueno, tampoco podía darte. Bueno, me has quitado lo que menos podía usar. O sea, que tampoco te creas tú que... Bueno. Te hago otra tormenta, ¿eh? Es que tampoco te flipes. Bueno. Vamos por ahora a... Metirte un calambrazo. Ah, que cada vez quita más. Coño, vale. Entonces es más útil. Te hago otra tormenta, ¿eh? Que quise ir. Que te quedes en el sitio, crack. Que te quedes en el sitio. Muerte ya, picha. Vale. Va por culo. Por Dios. 16. Vale. Ay. Maldición. Primero pensaba que tenía que alejarme de ese viejo pescador. Y ahora se me ha tragado un... Se me ha tragado un pez. Aquí este tipo del bigote me está calentando la cabeza. Oh, que mala fortuna. Voy de gracia en desgracia. Hermano, pues sal. Mario soy yo. Recuerda la ballena. ¿Puedes oírme? Parece que se ha recuperado el dolor de estómago. Me siento genial. Hombre, no sé. Me siento genial. Ah, no. Son chinchetas. Son... Parecían chinchetas. Son botellas. Hostia, vamos a salir por ahí. Ah, se te ha tenido que dilatar. Que chungo. Eh, tú. Tú eres el madito pez que me había comido. Estúpido. Pensaba que me iba a morir ahí dentro. Lo siento mucho. Estaba echándome una siesta con la boca abierta. Bueno, supongo que... Puedo encontrar el modo de perdonarte por esta vez. Pero... Sí, yo te he reventado la boca. Después de todo, creo que debo darte las gracias, señor Bigotón. Ten cuidado. Ah, vale. Encima está. Estamos chilling. Vale, que ese tío que a veces hace más daño. Tío, ahora me siento mucho mejor. Debemos llamarte Doctor Mario. Ja. Qué gracioso, ¿no? Qué buena idea para un videojuego. Debe haber algún modo de expresarte mi gratitud. Bueno, no lo voy a hacer. Eh, lo tengo. Yo era tú. Digo, yo te la bañé. La, 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 la... Soy muy buena nadando. Para agradecerte os llevaré a donde queráis. Ah, pues a la puta isla. Perdonad mi intromisión, pero has dicho a cualquier parte. Mario, domador de atones. Acompáñame a la costa de Isla Lavalaba. Vaya, casualmente, ¿dónde quiero ir? Eh, será un viaje estupendo. La isla será maravillosa. Debe hacer caso a mi instinto. Hmm. Creo que el niño estrella dijo que una de las estrellas estaba prisionera en Isla Lavalaba. Debemos ir allí. La ballena nos llevará. Sí. Por algún motivo eres un bebé y eres súper listo. Eso es un chupete, ¿verdad? Lo de la boca. Parece un pico de plástico ahora que lo veo. Bueno, en fin. Eh, Isla Lavalaba, sí, claro. Sé dónde está, pero... Hay un gran volcán en la isla y está a punto de entrar en evolución. Es muy peligroso. ¿Aún quieres ir? Bueno, vale. Como quieras. Háblelo saber cuando esté preparado para irte. Ahora mismo. ¿Quieres ir? Sí. Ese giro es un poco extraño, pero bueno. ¿Quieres que esto es seguro? Déjame sitio. ¿Por qué no nos metemos dentro? Bueno, me hace más incómodo. Bueno, nos vamos a ir a Lavalaba. El mar nos llama. Cabrón, no eches agua, coño. No puedo creer que estamos sobre un atún. Ay, no he leído eso. Los textos van rápido aquí, eh. Acostumbraba que los textos salen 50 años. Ni sé, tío. Hostia, la puta gaviota. Dios santo. ¿Qué es eso? Ay, Dios, qué susto. Pero que no están ni aleteando. ¿Qué es eso? ¿Y por qué es extremadamente enorme? ¿Qué es eso? ¿Loco? Cuño, la planta esta. Yo estaría visto en algún lado, eh. Y encima es una tía la que... Por una, pero... ¡Oh, qué bonito! Cuño, qué guay. La cosa es como volvemos de normal. Bueno, pero aquí hay una tubería, ¿no? Si quieres que te lleve de vuelta a Ciudadual, solo tienes que pedirlo. Sí, lo logramos. Sí que esto es Isla La Palaba, se ve increíble. Se llama La Palaba por algo, no por nada. Pero bueno, qué grandioso, grandioso. Mira Mario, allí a la distancia, a la cima del monte, La Palaba. Adelante, debemos darnos prisa, vamos rápido. Pero yo, ¿por qué vengo contigo de repente? ¿Tú por qué eres importante así de primero? No sé. ¿Desde cuándo eres importante, tío? Hostia, que me he ido por otro sitio. ¿De qué cosas, coño? Me cago un satán piccolo. Vamos a ver. Voy con este tío, si total, no. Uy. Me ha quedado mi madre. ¿Qué? Ya estoy. Hermano, mi madre hablándome, pero me habla, o sea, habla para afuera, ¿sabes? Hermano, no escucho, ¿sabes? A ver. A ver. ¡Uh! ¡Qué mono! Oye, ya no hace nada. Dame corazones. Dame cosa. ¡Ay! Coño, sí que es ahí lejos. ¡Anda! Ahí va. Ahí va. Ah, claro, me he puesto... Hostia, qué guapo. Pero por aquí no hay nada, ¿no? Así hay. ¿Y si te llevo a la contraria y voy para allá? ¿Qué pasa? Porque esto es como secreto, ¿no? No había visto ni él ir para allá. O sea, ni que había un camino. Me había tirado. ¿Qué coño ha pasado? Me he dado pillado, tío. Me oscuro, tío. La tontería. No me jodas. ¡Uh! Aquí me iban a dar lo del barquito. Lo de ser un barco o algo así. Porque eso lo he visto en el de la Gamecube. Pero en este no tengo ni puta idea de los poderes o cosas así que tienes. ¡Ay! ¡Ay! Ni siquiera he visto entero el de la Gamecube. Me vi eso. La serie de Ranguy y Eric. Que era más de cachondeo que en serio. ¡Ay! ¡Socorro, socorro! Lo he dicho con muchas ganas. Eso y prácticamente a todo el doblaje. Vaya. Ahí tengo que ir. A mí, Grisa, no me metáis. Que yo bastante presión tengo ya. Voy a morir un huevo, tío. Es una carta. Vale. A un Mario se supone que tiene que atacar a otro tipo. Te doy sin querer. Yo qué sé. Te doy sin querer. Quería darle al otro, tío. Pero, tío. ¿Qué coño le pasa a esta gente? A ver. Porque esto era... Esto era... Dado por culo, ¿verdad? Fusi jungla. Soy parecido al otro Fusi. Pero viven en la jungla. Así que por eso se llaman así. Un genio. Un crack. No sé qué haría sin él. Prácticamente. ¿Está ahí la princesa? No sé si la vi perdido. Ha ido muy rápido. Estaba ahí. Gracias a un barrio. Ha venido. Ha dicho. Es un Fusi jungla. Es como un Fusi pero en la jungla. Y ha aparecido la princesa. En plan, ya está. Está bien. Es un genio. Es un crack. Haz de cifrar. Ya está. He ganado ya. PC máximo 7. Ataque 2. Se agarran a ti. Chupan PC y suman lo suyo. Es asqueroso. Bueno. Esa es tu opinión. Coño del micro. No se soltarán de ti hasta que los apartes con el comando acción. A que se te pegan. 7 de vida. No tengo mierda de esta. Lo que sí tengo. Me hace este coco de la balada para dañar a un enemigo. Ah, que es para lanzarlo. Ok. Vale. Va a ser poquito a poco pero. Fuera. Hijo de puta. No me acordaba que hacía eso. Ah, que encima lo otro se ha curado. Ah, bueno. Vamos a tener un rato largo. Yo voy a usar esto. El que me toca se hace daño. Parece buena idea. Y ahora voy a cambiar a este. No mierda. Voy a cambiar a este. Por Cooper. Que hace daño a Tokiski. Súper concha. Súper concha. No pueden tocarme. No son muy listos. No, no me hacen nada. Claro, porque me hacen al chupar vida. Quiere sentir. Puede ser buena esa. Muerto a todos. Vale. No lo había pensado. Claro. Pensaba que sí que se hacían daño. Pero a mí también. Pero qué va. No me hacen daño. Porque el daño que me hacen es cuando chupan. Y no le da tiempo a chupar. Me gustaría. Pero no pasa. Me ha salvado. Muchas gracias viejo amigo. Esto es una hostia primera. Por lo demás bien. Trabajemos juntos. Vale. Pero tú por qué eres importante de repente, tío. Si no has hecho nada. Es que no entiendo. O sea. ¿Por qué te tendría que...? Voy a coger coco hasta que no quepan más. Vale. Ahí está. Que no son ni tan importantes los cocos. Helicotro, adonera, y aquí. Vale. Ahí. Me quedo como pillado aquí, tío. Vale. Se ha quedado el puper ahí atrás. Con cara tonto. ¡Uh! ¡Qué bonito! ¡Hostia! ¡Qué susto! ¡Eh! 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 Pero es muy grande. Pero este no es mi Yoshi. Bueno, también te acostumbró a los Yoshi más modernos. A lo mejor era así de grande siempre, ¿no? Puede ser. Es verdad que Mario tampoco es así, ¿no? Ahora. Pero me ha pegado. Me ha asustado. Tenga toda la pinta de que ha pasado algo. Madre mía. ¡Pues mío! Yo a las seis de la mañana. Bienvenido Mario. Soy el líder del pueblo. Yo sí. Has venido buscando ayuda. Quieres ir al monte de la balaba, ¿verdad? La entrada del volcán está en la jungla, pero es muy difícil llegar a ella. Además, el volcán se ha despertado. Creo que debe ser muy peligroso ir allí. No, me da igual. Me ha visto con cara de que me importa que es esto. Es una falta de respeto para ellos, ¿no? Que yo haga esto. Bueno. Me quedo pillado aquí a veces. Bueno. A esta gente le importó poco, así que yo me voy. Perdón, no quería yo molestar, la verdad. No quisiera yo haber molestado en ningún momento. ¿Qué es eso? ¿Qué? Es un poco el meme este de... ¿Sabes? Sabéis cuál os digo y lo sabéis. Pero... ¿Cro? ¿Es el Mario el que habló? Mario. Ok. Ahí os quedáis. No se me ha dado susto veros ahí mirándome todos. ¡Ay, que son yo soy pequeño! Somos los cinco sin miedo. Siempre, siempre juntos. Jugando, cantando, soñando. Incluso las cosas malas. Hablando de las cosas malas. Hoy es el día de nuestro plan secreto de entrenación. Es genial. Somos los cinco conocemos el plan y así debe ser. Siento no poder contártelo. Oh, estoy emocionado. Espero poder encontrar frutas divisas en la jungla. Ok. Ese pescado va a ser malo, ¿verdad? Yo sé. Vamos, huele desde aquí. Huele desde aquí que va a ser malo. Dame una mierda a esta, crack. No puedo llevar nada más, por favor. Mira, yo me cago en Satan Piccolo. ¿Puedo tirar el poco? Mira, me cago en Satan. Que no quiero... Mira, yo sigo. Me lo puedo. Aquí es para curarse. O sea, para guardar. No es para curarse. Su puta madre, quiero curarme. Vale. Ah, a ver, esto es para curarse, coño. Está bogeado. O sea, Cooper. Vale. Ya lo siento. Has quedado ahí un poco... Una siesta en la... Ah, vale, sí. Digo, la piedra no será. No te imaginas. Aunque no es muy cómodo eso. Pero bueno, mal. Muy, muy cómodo. No tiene pinta de ser. Ahora sí, guardo. Voy a guardar. Uy. Aquí también. Y... Eh... Pues tengo que ir, tío. Tiene pinta que para allá es lo principal. Vamos a ir para acá. A ver qué es. Hola. Hoy me hubiera no tener visitantes de estos 10. Me encantaría parar al charlar. Pero tengo las alertas ocupadas. Estoy cuidando de estos chicos. Que son muy revoltosos. Para que no hagan nada peligroso. Aún no puedo demostrarlo. Pero apostaría que están planeando algo. Bueno, si creen que pueden engañar a Sushi. Será mejor que se lo piense dos veces. Te llamas Sushi. Te llamas Sushi. Creo que tu padre te intentó decir algo poniéndote ese nombre. Pero bueno, ya tuvo tu rollo. Ay, coño, que me ataca. A la verga. Que susto. Hostia. Pero que cojones es esto. Pero que susto de bicho. Hombre, son putas plantas. No creo que sean. O sea, son plantas de mierda. No creo que... No sé. Sí, plantas de plantas corazón. Ah, que en otras son iguales. Te da un corazón cuando las tocas. 8, 2. Joder, pues si no. 8 de vida. Aquí están todos. La puta madre. Hostia, que envenenan. Que envenenan, ¿no? Vale, vale, vale. Vale, envenenan, envenenan. Ya os quedáis. Una polla. O sea, no me doy la gana. Tampoco se acerca. No sé a qué guay. Hay pollita. Eh, guay. Sí, guay. Eh, voy a pillar a... No. A este. Y voy a ir así. Porque me pone cosas ocultas. Así que... Me viene bien. O va a ser lo típico de que lo usan un poco al principio. Y luego ya no te lo pones más. No hay más bloques de estos de mierda. O ir en sitios súper específicos. Efectivamente. Parece ser eso. No puedo nadar. Así que entiendo que no puedo ir por aquí todavía. Me hace gracia que voy como corriendo demasiado, ¿no? Voy como esforzándome mucho para correr, ¿no? Y el camuflaje que... Ah, vale. Que no puedo hacerlo si tengo el... Y el camuflaje se nota en algo. Son iguales, cabrón. Con un sol cogido del... Pedano, ¿sabes? Bastante violento, pero bueno. Yo qué sé. Yo voy con este. A ver si es que hay... Dios. Ay, socorro. Pero hermano. Mano, te pilla todo el mundo, cabrón. Haciste el primer golpe. Colazo de los cojones. Vale, no puedo saltarle encima. No me digan más. Y ahora lo suyo es saltarle encima. Vale, lo he pillado. Lo he pillado ya con dos movimientos cachos. No ha pasado ni un turno y ya sé lo que hace. Lance Guy. Claro, en inglés sería... En inglés sería... No, porque lanzar es throw. Throw Guy. Throw... Ah, claro, la G se transforma en la G de Guy. Puede ser. Vive en la jungla. 7, 3. Si le ataca con el martillo mientras apuntan con su lanza, te hará daño. También sí, claro, sí. Ya lo he pillado ya. No ha hecho nada. No han hecho nada y ya lo he pillado. Un puto coco. Coño, que quita tres el coco. Me cago en Dios. Aquí tú vas saltándolo, pero... No sabía que quitaba tres el coco. Vale, primero, saltale tú a este. Vale. Y luego le doy con el martillo al otro, porque no puedo saltarle, así que... Uy, no. Así le doy con... Así le salto, ¿sabes? Fuera. Vale. Tengo que aprender a activar eso. Le guían tres de vida, así que yo lo que voy a hacer es... Me voy a curar. Y lo voy a terminar de matar con el otro. Estoy otra vez como mal. Porque nunca está bien esto. Entiendo por qué. Un poquito más para abajo. Y ahora ya sí. En principio, sí. Está bien. Cabezazo. Vale. Este tío es como otro Mario, básicamente. Pero... O sea, obviamente, pero me refiero. Salto y tal, quito lo mismo. Solo que no doy el martillo. Me ha salvado una vez más. Eres increíble, Mario. Ahora siento que nuestro destino... El volcán está cerca. Sigamos mientras nuestro espíritu... Sigan así de alegre. Uy, vaya. Una cosita. Una cosita tonta. Vamos a cambiar las medallas. ¿Qué medallas activas tengo? Esta toma por culo que ocupa tres. O sea, fuera. El cambio rápido ni se toca. Esto de aquí lo voy a quitar también. El que se ha acabado tampoco se toca. El multirebote, para mí que se toca. ¿Cuántos puntos tengo? Siete. Estupendo. Más fuerza. Ahora tengo uno. Vamos a recargar. Se gana más. Es que no tengo ningún puto ataque. Te permite realizar un golpe. Un golpe bajar. Pero es que no me explican qué hacen los golpes, tío. Ah, coño. Que se me lo explica. Martillo a un enemigo sin importar dónde se encuentre. Desactiva la defensa de un enemigo y le daña. Esto le hace daño a todos. Me cargo el de este. Salta repetidamente su ruido. Y digo, hasta que fallas. Eso está bien. Pero no increíblemente bien. A ver. Le baja la defensa. Es que eso está muy bien, tío. Golpe carga, coño. Estas cosas. El multirrebote sí se lo voy a poner. Venga. Pero por lo menos un martillo en condiciones, ¿sabes? Pero es que es una mierda así, ¿no? Tengo cuatro puntos. Puedo ponerme lo de... Puedo ponerme vida. O eludir daño. La probabilidad reducirá el daño de... Es que también tengo esto, tío. Le mando dos puntos el poder de ataque contra el enemigo de fuego. Tengo esto. Que no es nada mala. Ataque giro. Permite a Mario acabar con un enemigo débil con un movimiento giratorio. ¿Acabar con un enemigo débil? Con un movimiento giratorio. ¿Qué es eso? No sé qué es eso, pero yo se lo voy a poner. Me queda un hueco. Es el recargar. Vale. Vamos a probar cosas porque tengo un moto de medalla y uso las mismas siempre. Eso es muy bien que hacen las mierdas esas. No está como muy alto. No, no está muy alto. Yo lo noto muy alto. Coño. Ah, vale. Es que cambia el giro cuando tiene esa medalla. Vale. Ese giro ahora hace daño. Puede ser, coño. Ah, Mario. Echa un vistazo a esto. Buah, enemigos de fuego. Me voy a poner la otra medalla, ¿verdad? Reduce la entrada al volcán. ¿Reduce? Me he equivocado la palabra, ¿verdad? Todo lo secreto es una antigua civilización, pero no puedo encontrar el modo. ¿Qué problema? Pero no debemos abandonar. Un volcán explorador nunca deja de buscar información. Volvamos a probarlo para tener alguna pista. Debe haber algún modo de entrar. Debe haberlo. Venga, vamos. La entrada al volcán está muy cerca de aquí. Una jungla verde. Un volcán gigante y caluroso. Lavar dientes. Qué espectáculo. Eso sí, no será tan bonito. Si ya lava bien hacia nosotros. Cosa que va a ocurrir. Porque lo estás diciendo 200.000 veces. Entonces eso es que va a pasar. No lo digas más. No, coño. Quiero usar el hillbys este. Por si hay algo aquí. No. Tira el lava. ¿Se te imagina? Ah, otra vez. Ojo, ojo. ¿Crees que los enemigos saltarán de nuevo, viejo amigo? Es una broma. Los probables debemos tener sentido del humor. De todos modos, adelante. ¿Te puedo asesinar? Lo quiero matar. Lo quiero matar, pero es muy vasto además. ¿Qué coño pasa? Oh, qué mala fortuna. Los niños han desaparecido. Joder, con los niños. Se me caga con Satan Piccolo. Todos los nativos están asustados. Que no podemos obtener información. Creo que alguien debe resolver el problema. Espera, te me ha dicho bien dónde están. Es peligroso incluso para yo si adulto. Si no se tiene mucho cuidado. Imagínate los niños de este lugar, por favor. Debes encontrarles. Vaya a ser que tú te muevas, hijo de puto. ¿A dónde te refieres que tengo que ir? ¿Por aquí o a dónde quiero? ¿A dónde dices? Por aquí no puedo hacer nada. Ah, pues sí. Volver ya mismo, pequeños ingratos. Eh, tú, el de abajo. Mira arriba si me oyes. Coño, que te han dejado. Pero hermano, terroristas, tío. Qué vergüenza, estoy enganchado en este árbol. ¿Me puede ayudar de alguna manera? Ah, vale, voy a ir contigo y tú me vas a llevar por el agua, ¿verdad? No lo había pensado. Tío, ¿qué hace que un pez? No tiene sentido. Venga, inténtalo. Estoy salvada. Ah, suena, tío. Siento un gran dolor. Gracias por irme de este árbol. Creo que ahora estaré bien. O esos pequeños. Estaba persiguiendo a esos pequeños Joshi y caí en su trampa. La trampa de desafiar la gravedad. Porque yo no tengo ninguna puta trampa aquí. Que haya terminado el árbol, pero vale. No sabe lo peligroso que es la jungla. Tengo que encontrarle antes de que se adentren más. Y será mejor que tú también vuelvas al pueblo. Un peligroso que hay aquí. De todas las formas, ¿por qué has venido hasta aquí? Bueno, así que tú también estás buscando esos traviesos. Entonces creo que podemos ir a buscarlos juntos. Vale. Bueno, que me lo he educado soy. Ni siquiera he preguntado tu nombre. Dime, ¿cómo te llamas? Mario. Mario, ¿no? Nunca he oído hablar de ti, hijo de puta. Debe ser de muy lejos o algo así. Disfruta de la cantadora Isla Lava Lava. Espero que... Sí, la estoy disfrutando de un huevo, vaya. ¿Puedo ayudarme a encontrar a esos chicos? Pues claro. Espérate, se me ha laggeado. Sushi. Vale, para navegar en el agua. Mientras está en el agua, se sumergirá brevemente. Durante el combate puedo atacar con barrigazos. Remojarles con mojar. Es un... Vaya, es un puto... A ver. Es un puto Magikarp. Perfecto. Ole. Va vagaísimo, por algún motivo. Cuando tal... ¡Eh, una carta! ¡Eh, terruz! Ok. Toma lag. No sé por qué pasa eso, tío. ¿Qué cojones pasa? ¿Con el agua? Tú, dame una semilla. Ah, has venido por la semilla. Lo siento, pero aún no está lista. No tengas prisa. El tiempo vuela cuando lo persigues. Ahí entro un rato. Pero tú, es tonto. Ahora tú, que tengo yo todo el tiempo del mundo. No sé hasta qué punto. Ahora tengo que ir por cojones en una mierda esta. Salta. Lo mismo es como un movimiento nuevo. Se raya a veces. No sé. Vale. Pero tengo una cartita. Mejor aquí también hay algo. Una carta no, pero... Es que le voy a hacer este, tío. Toma, crack. Toma, genio. Vale. A ver. ¿Tú qué haces, tío? Arroja un rachuelo de agua. Es genial contra enemigos de fuego. Vaya. Casualmente. Da un barrigazo a un enemigo. Mueve hacia la izquierda. Vale. Pero da un barrigazo. ¿De qué manera? Vale. Desde arriba, ok. Vale. Quita tres. Está bien. No es una locura, pero está guay. Vale. Este tengo que saltarle por cojones. Y no puedo hacerle un martillazo al otro, así que... Ni saltarle. No he podido hacer nada. O sea, saltarle podía, pero no he hacer nada. Y martillazo no me dejaba. Mierda. No puedo un martillazo. No pasa nada. Te puedo hacer esto. Y puedo hacer esto. Bon. Ole. Putos estrellas. Oh, no sé. ¿Qué hace esto? Anda, martillo. Eh, terremotos P. Daña mucho a todos los enemigos del suelo y del techo. Vale. O sea, es un terremoto, pero mejor. Coño, que vino ahí durmiendo. Hostia, entonces vino durmiendo allí. Yo he visto uno allí. He visto uno allí, entonces. Ese sonido lo he escuchado yo de antes. ¿Yo ese sonido lo he escuchado aquí? Yo ese sonido lo he escuchado. Pues no me he le mentado, lo he escuchado allí. Soy imbécil. Perdón. Me he le mentado, me he le mentado. O sea, me he pegado una embolia. Lo he escuchado aquí. Va como muy lento el hijo de puta este. Es increíble. Está ahí, pero ahora mismo no puedo hacer nada, así que. Tendré que ir por aquí, por algún lado. Eh, para mejorar. Perfecto. Vale, vámonos. Mierda. Eh, hijos de puta. Estáis mal posicionados, eh, cabrones. Estáis posicionados de culo. Joder. Vamos a sacar a Cooper. Vamos a sacar a Cooper. Cooper a todos. A este le salto. Lo he hecho muy tarde, muy pronto. Bye. Aunque me han reventado igualmente, pero bueno. Eh, mierda. Ahora puedo saltar solo sobre uno. Y a ese, ¿cuánto le quito? Con un conchazo normal. Es que no me acuerdo hace tanto que no lo hago. Tres, su puta madre. Podría quitar más, eh. También te digo. Joder, que desastre. Recuperar. Me curo y lo doy con el otro. Esto podría ser mucho más rápido, pero bueno. Bastante más rápido. Vale. Ah, chaval por culo. Anda, mira. Qué bien. Vale, moneditas. Vale, y mejorar a alguien. Mi compañero quiere mejorar. Pues eso, Watt o Suchi. Eh. Aprender a Turbo Carra. Turbo Carra. ¿Qué digo? Turbo Carra. Mejorar el ataque de Mario. Turbo Agua. Mejorar la defensa de Mario. Defensa. ¿Hay más niveles de mejora o esto es lo máximo? Tampoco lo sé. Subió a nivel super. Ok. A ver. Lo subió rápido, tío. Nada más pelearlo. Campanitas. Que no ponen para nada. No me fío. Estaba claro. Pero bueno, he pillado una moleda. Me vale. Y me han chupado un poco. Eso siempre está bien. Esto que no sé qué pollas es. Fuera el coco. Hijo de puta. Pero hermano. Que aquí todo el mundo. Aquí todo te pega. ¿Qué cojones pasa aquí, tío? No. Cambiar a... Cumbario. Que mierda es esto que da todo el susto. ¿Qué es eso? Arbusto M. Los arbustos M. Se disfrazan de arbusto y esperan a su presa. ¿Los arbustos maricones? Poco, pero no entiendo. ¿Ocho? Tres submuertos. A veces su mordedura es venenosa. Así que ten cuidado. Uh, veneno. Buah, tengo la solución para eso. Hasta luego. Adiós, amigos. Ya nos vemos luego. Ah, no. Tengo que cambiar a... Luchi. Que no sé qué le puso el nombre. Pero no le habría puesto ese nombre. Pero bueno. Que habrá algo. Y por lo menos... Y por lo menos... Una moneda. Perfecto. Una moneda. Joder, es que le intento dar. Pero va muy rápido. Hay una tubería detrás. Por coño. Bye bye, bitch. Hasta luego. No tengo ganas de pelear. Buenas tardes. Nos vemos. Hasta luego. Hasta mañana, eh. Subo nivel. Subo nivel. Y lo que voy a subir va a ser... Un tapunto de mierda. Lo que voy a hacer primero es... Ponerme cosas. Medallas. A ver. Tengo todo esto. Esto está muy bien. Se gana más energía de esto de lo habitual. Esto no me lo quito ni de coño. Esto no me lo quito ni de coño. Estos dos intocables. ¿Vale? O sea, tengo cinco que por cojones. Esto no lo he probado. No lo voy a probar, sinceramente. El multirebote se queda. Entonces. Esto estaba bien. Esto me lo pondré para entrar al volcán. Porque va a servir. ¿Y qué me meto? Otro guantazo, tío. De algún tipo. Hombre, me meto el terremoto. Voy a meter el terremoto a este. Y hay alguno más de uno que podré usar. Vamos a hacer lo de carga. Pero es que no tengo objeto de ataque, tío. Yo ni uno, loco. Coño, aquello yo soy. Que soy muy tonto. Vio una de esas flores que giran y pensé que estaría bien subirse en ella. Entonces salí disparado girando y girando y acabé aquí y te la volaron un rato. No sé ni cómo llegué hasta aquí. Estaba muy oscuro y no puedo encontrar el camino. A veces por venir a sacarme de aquí. ¿Ve cómo salir de aquí? ¿Ase querer ir directo a casa? En serio. Bueno, mejor eso que tener que ir con vosotros. Pegaos. Me gusta esa idea. Esa idea de que vayan solo me gusta más, la verdad. Sinceramente. Pues nada. No veo ninguna opción por ahí. ¿Aquí habrá algo? Vale. Aquí tiene pinta de que hay camino para allá, ¿verdad? Obviamente. Tenía toda la puta pinta. Hombre. Que no sabía yo que había algo aquí. Hombre que no lo sabía yo, chaval. Vámonos. Coño de la puta madre. Tiene sentido. Sí, seguro. Joder, cabrón. Buah, buah. Smith, Smith. ¿Hago bien el doblaje? Uy. Estábamos jugando al escondito. Tenía que buscarle, pero no encontré a nadie. Le estuve dando vueltas hasta que me perdí. Tenías razón, Suchi. La jungla da mucho miedo. Madre, ¿verdad? Madre, me toca eso. Fuera. Coño, que hay un puto cagón de dios. Cagón de satán picolino. Esos planetas estelars. No tengo ganas. Haz lo tuyo. Por favor. Es que lo mato de una, tío. Es la polla eso, tío. Hasta luego. Gracias. Vamos. ¿Y ahí arriba? Un poco raro. No poder ir ahí arriba. Rarito, rarito. ¿Cuánto llevo? Llevo dos. Son cinco, ¿no? O sea que guay. Por aquí para la derecha habrá otra salida. Pues no. ¿Para dónde es? Yo vine por aquí, ¿verdad? ¿Vas por aquí? No. Pues volviendo porque... No encuentro otra cosa ya. ¿Por aquí? Sí que tiene que ser... Vamos a volver por aquí. No sé, muy bien. Vaya. Lo he hecho sin querer. Pero bueno. Vamos a hacer... Vamos a hacer... Vale. Bueno, está bien. Eres a uno, ¿verdad? Sí. Vamos a meter un barrigazo y ya está. Debería haber cogido el otro, soy imbécil. Debería haber cambiado. A Cooper, pero bueno. Mierda. Lo he hecho muy pronto. Lo he hecho muy tarde. No doy ni una. Cambia. Voy a meter un barrigazo. Vale. Ahora hace más daño de base, claro. Y martillo. Ole. Yo supongo que este ya es el último bicho. O sea, que ya no tengo más compañeros, que yo sepa. O sea, me parece... No sé, más. No creo que haya. ¿Cuántos tengo, tío? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... O siete. Yo creo que ya no tendré más, vaya. Siete los veo, los veo hasta antes. Lo sabía, tío. Es que lo sabía. Pues lo que voy a hacer es irme, ¿vale? Buenas tardes. Ya nos vemos. Ya nos vemos mañana. Voy a poder recuperar, porque... Me puedo salir por aquí. Me puedo dar tantas notificaciones de Instagram, tío. Vale. Por nada. ¿Por aquí a lo mejor? Ah, mira, coño. Mal había visto. Buah, buah. Hombre. Ah, pues no. No hay. Pues no es eso. ¿Qué coño, eh? Pero ¿dónde se supone que está ese? No te da la vuelta. No se supone que está. Ah, encima del árbol. Hijo de puta. Joder. Pues no hay pocos. Es que voy a hacer esto otra vez, tío. Y saco el Cooper y ya está. Es que no veas, tío. Qué pereza me da. Tira por galletitas, eh. Un momento ahora. Vamos a cambiar a Cooper. Y vamos a hacer super concha. Super concha. Vale. Ah, puede envenenar y todo. Qué pereza. Aunque tengo objetos para quitarme el envenenamiento, ¿no? Pero bueno. Voy a tirar un coco. Que sí, coño, que ya lo he visto. Ah, no, está en un... Ah, pues aquí justo. Pero cabrón. Ah, qué miedo. Estábamos buscando a los conditos y entonces me atrapó aquí esta extraña planta. Suchi, tenía razón. Deberíamos habernos quedado... ¿Qué así? Bueno. Tres, ¿no? Gracias a mí. Pues se bogea a Cooper tanto, tío. Luego, ¿he visto en algún lado? ¿Cómo va a dar toda la vuelta? Porque en algún lado tiene que estar. Yo he visto antes a uno, tío. He visto a uno en un árbol. Saltó sin querer. Bueno, siendo dos... Vamos a intentar. Haciendo dos y llevando a uno ya una hostia. Pues vale. Aprovecho para pasar por lo de todas y curarme, supongo. No llames a otro. Vale. Fuera. He curado dos. Vale, ya está. Fuera de aquí. Vale. 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 Otra vez. Luego, que no quiero. Que me dais pereza. Vale. Por favor. No, basta ya. Porfa. No quiero. No quiero. No, chico. Te lo he producido. Con el pueblo, el español. Ah, aquí le suda la polla a esta gente, ¿no? A la gente de aquí le da igual. Concretamente. No, a este no. No, a este no. No, a este no importa. A toda la puta vuelta, pero es que no me aclaro bien. Hay uno aquí arriba, ¿verdad? Algunos niños todos tranquilitos. Voy a curar y voy a ir a por galletitas, ¿vale? Así que, échate una siesta y un momento. Voy a ir ahí. Guardar. A ver. ¿Pueden estar por aquí? Para ya no están, para ya no están. ¿Cuáles están? Ya me oso se abre, perdón. Queda. A ver. ¿Cómo llego? Ah, gilipollas ese. A ver, espérate. Es que hay uno ahí, tío. Hay uno ahí y no sé cómo llegar a él. Ya ando desde allí. A ver. Perdón, es que tengo un hambre, tío. No habrá de prender ya, tío. ¿Qué pasa? Por ahí entró mi madre. Por allí no. Ah, por aquí no he ido, creo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Si le he dado yo? ¡Qué falso! ¿Qué falso? ¿Qué falso? Eso por concha. Venga, hombre, todo el mundo llama ahora a gente. ¿Qué es esto? Todo el mundo llama a gente ahora. Ah, coño, te lo puedo saltarle. Me tengo una medalla, cojones, para saltarle. ¿Sere gilipollas? ¿Puedo saltarle que sea? No, por lo menos los pichos. Vamos a recuperarnos. Esto es un golpe, así que... Así que guay. ¡Vale! 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 Esta mierda, coño. Vale. Otra vez, vamos. Vale, one moment. Me da una pereza eso, tío. Es que la perspectiva es rara. Por razones obvias. Pues tío, en puto 2D. 12, claro. Y lo de puta está durmiendo, ¿eh? Ya ni le leo. ¿Cómo te estás viendo? ¿A dónde has ido? ¿No hay ningún lado? Cabrón. La verdad, sí podría haber llegado ahí, pero... De antes, ¿no? Vale, hasta ya me he comido 4. Ya basta. Vámonos. Vaya. No sé, muy bien. Es una tatua de dedo. Quizá puedes poner algo en su interior. Por ahora no. Estás siguiendo la orden de eso, pero no. Pues nada. No es por aquí. Por ahora no es por aquí. No, te ladran a mis perros, tío. Pues se están yendo mi madre y... Mi padre. Ah, socorro, ayúdame. Joder. Que se lo cargan, tío. O es que están tocando. Es que están tocando, creo. Un momento. Oye. Que no pete todo, ¿eh? Eh... No, a mi madre se había quedado en el portón. Por eso la llamo. Y diciendo por qué no sube. Claro, es que no... No lo paga eso. Es que se había quedado ahí sin llave. Tío, ¿estoy comiendo mapas o algo o que no? Pues ya está. ¿Qué les pasa? Piraña pocha. No pasé pocha a 12, hijo de puta. Bueno, todo envenena de repente, tío. Joder. Ahí lo lleváis. Ahí lo lleváis. Tío, por cierto, una hora. Pensaba que ya iba más. Bueno, son las 6, vale. Pensaba que eran las 7. Mucho lo que veo. Tú muerto. Vale, pues esto. Me voy a hacer una cosita. Vamos a cabo. Y vamos a cubrirnos. Pastelito. Bien. Vale. Cabrón, no han cogido. Joder. Que no lo pillo. No han cogido, hijo de puta. Con martillos. Y tú, mete, metele de putazos. Que justo lo quedaban 5 de vida, así que. Ya basta. ¿Cómo comió 6 galletas? Demasiado ya. Buah, se han ido todos. Eh, pero si no se han ido para que te leo. Like de Mario. Vale. Pues... Son muertos. Locos, no son pesaos. Ay, que 200. Multi-reporter. Me metió eso por el culo, me da igual. No será el poder para asaltar sobre los pinchos el poder de la homosexualidad. Porque si ha metido eso por el culo tampoco le importa mucho. Cooper. Bueno, quita 6. Espérate, espérate, espérate. Que la tía esta quita 6. Se lo había olvidado. Lo único que gasta 6. Pero bueno. Pulsa repetidamente. Hasta luego. Satias Dios, eh. Ahora sí que es potente cuando la mejora. Pero vamos, al principio ni la puto usaba, sinceramente. Está bastante mierda. Vale. ¿A cuántos tengo? ¿Por dónde me falta ir? Porque me falta una cosa para poner ahí en la estatua esa del pájaro ese que es de bastante susto. Y es que se le considera un pájaro. Ah, 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 ah. Ah, ahí que no es. Ni idea. Vale, aquí está esto. ¿Tengo ya los 5? ¿Tengo ya los 5? ¿Tengo ya los 5? Creo que... Creo que sí. Ah, sí. Están tranquilos ya. Tengo los 5. Vale. ¿Cómo han encontrado... ¿Cómo han encontrado el niño? Por fin todo el mundo se ha calmado. Gracias, gracias. Si me das algo, ¿qué? Una cosa. Tengo alguna carta para alguno de los que estáis aquí. ¿Por qué puede ser? Ya me lo ahorro, ¿sabes? Vale. Esta carta es para Pueblo Kupa. Tienda Bu. ¿Tienda Bu cuál es? Tezai de Boca Eterno. Y Terrus de Ciudad Toad. Vaya. Que me suda la polla. Vamos a curarnos. Que tengo un poco la cacota. Quiero acostarme contigo para curarme. Venga. Vámonos. Vámonos. Si eso, podemos echar una falca ahí ahora después. No lo sé. Si me apetece. Vale. A ver. Buenas tardes. Vámonos. Vale. Guardar. Bueno, en verdad no. No salgáis. De acuerdo. Voy a guardar también. Aquí. Vale. Mario, viejo amigo. El líder del pueblo te estaba buscando. Decía que quería darte las gracias. A lo mejor que te des prisa, ¿no? Pues ahora se va a esperar él. Que quiero ver si esta gente ahora me dice algo. Es que no me dice nada. No le importa tres mierdas. Pues nada. Está aquí en el árbol y no pasa nada. Osoc. A ver, ¿quién le habla conmigo este? Perdón, tío. Voy con lag por algún motivo. Ah, no. ¿Dónde está? Ah, sí. Está ahí. Ah, vale. Este me va a dar la mierda. Estaba por en la jeepa. Podría ir al volcán. ¿Verdad? Debo agradecer. Te lo ha salvado a los niños del pueblo. No puedo expresar mi gratitud. Eres un euro de verdad. Apreciamos tu valor. Al menos puedo hacer esto. Todavía queréis ir al monte la balaba, ¿verdad? He recordado el mejor modo de llegar al volcán. Vaya, lo he recordado justo cuando me has ayudado. Por favor, ven por este camino. ¿Qué camino? ¿Es una estatua? Pensaba que estaba por aquí. O si lo encontré, aquí está. Cógelo, por favor. Vale. Todo el que sale fuera de nuestro control en la isla, se lo consultamos a Rafi Raben, el maestro de la isla. Si alguien puede ayudar a llegar al volcán, ese es Rafi Raben. Vive en la zona más incógnita de la isla. Si colocas el cuervo en la... No hace falta ni que me lo expliques. Espera un segundo. Debe tener un montón de aventuras, Mario. Entonces, ¿por qué quieres ir al monte la balaba? El volcán es muy peligroso y hace mucho ganar en su interior. Si eres cuidadoso y además no tienes mucha suerte, te asarás mucho, mucho, ¿eh? Pero no te preocupes. Vosotros vais a cualquier parte. No lo apruebo. ¿Qué? Pero no te preocupes. Vosotros vais a cualquier parte. No lo apruebo. Va al volcán porque quiere rescatar a la princesa de los chicos malos. Qué historia más tierna. A do tiempo a contártelo. Mira, déjame hacer lo que me salga del nado. Coño, que tú te has colpado en el último momento. Y para cambiar los planes, ¿no te jode? Por favor. Déjame en paz. ¿Cómo pues ya llego? Por aquí, ¿no? ¿O qué? Sí, vale. A ver. No me acordaba. Es una alegría no tener que ir con el... Con un compañero concreto porque puedo cambiar en aquel momento y hacer tal. En el combate, digo. Así que esa me daña no me la quito ni borracho, vaya. Vale, cuervo. ¿Cómo detecta que es eso? No sé por qué me pregunto eso en un... Tengo un pescado en lo que habla, quiero decir, tampoco está un paga. Ah, ya está. Eso era. Pensaba que había un hueco aquí. Coño, puede pasar perfectamente. Yo voy a ser un enemigo, tú, bro. Esta roca es muy, muy sospechosa. Bueno, supongo que no podré hacerle nada. Joder, no me da tiempo, tío. Que vienen a toda polla. Ay, Dios, que de peña. Que... 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 Morirse. Que me da pereza, tío. Y cuando tenga algo que haga cuatro a todos. Ah, bueno, creo que el terremoto este hace cuatro, ¿verdad? No, hace tres. Porque serían cuatro más lo del Cooper. O sea, me los cargaría de una. Bueno, en dos turnos. 64 la experiencia. Ojo, las referencias. No sé muy bien qué es eso. Yo sí tengo que hacer una melodía o algo. No hay nada. Qué raro esta roca. Y qué raro que aquí no haya nada. Cuando es literalmente el único... Ah, coño, vale. Yo no tendré... Yo no tendré que hacer algo con la música y esto. Yo qué sé. Hombre, ahí hay alguien seguro. Hay alguien, eh, graf. Ah, no, vale. Es para... ¿Tengo que tapar esta? No entiendo muy bien. A ver, un momento. No, tú no tienes nada que ver. Voy a tapar todos estos agujeros... Hexagonales, no sé. No, son los pentagonales, perdón. No sé, eso voy a intentar. Porque por ahí sale agua. Queda un hueco aquí. Debo elegir qué hueco quiero. O sea, debo dejar un hueco cual. Cual quiero. Porque, claro, si elijo este... Si yo tapo por aquí, sale por aquí por cojones. Vale. Y a mí no me afecta. Así que tengo que ver dónde tengo que lanzar el agua. Y por qué querría yo lanzarlo en un sitio concreto. ¿Dónde querría yo lanzar este agua? No lo entiendo. ¿A este de aquí? Claro, es que no sé dónde es el agua. No sé. ¿Qué tengo que hacer con el agua? Ah, pues no. Los he tapado todos así. ¿He dejado un hueco? Ah, vale. Bueno, eso lo adivino. Eso es un poco por la cara. Porque realmente no puedes taparlos todos a la vez. Siempre te dejas un hueco. Pero bueno, vale. Hostia, no tengo que tapar eso. Realmente te da la sensación de que vas a tener que... Sácarlo por algún lado de los visibles. No de los que no estás viendo. ¿Por qué hay algo? Bueno. Más puzzle. Más puzzle. Tengo que dar a los árboles en uno de concreto, ¿verdad? O algo así. La Kikili ya vaya al volcán, ¿eh? Su puta madre. No sé muy bien. No sé muy bien cuál es la idea. A ver. Este tío te enseña cosas ocultas, ¿no? Pero... Mira, te enseña cosas ocultas en el lado en el que lo pillas. Luego ya no te enseña nada. Pero vale. Ok. Ah, coño. ahora me entero yo que puedo hacer eso vale no sabía que podía hacer eso me han dado por intentarlo pero no tenía ni puta idea por ahí no puedo pasar grao coño de la puta madre no bombe, para allá, la mía toma te quita seis, ya bombe, quita seis este, que tienes ese voy a hacer esto y luego os voy a quitar seis ¿vale? que os parece porque me dais susto, así que como me dais susto y no sé qué coño sois voy a hacer esto y ahora voy a hacer seis tomada por culo todos ya está, no les dejo ni hablar no les dejo ni, ni vamos, ni presentarse hasta luego tú Dios santo, bendito lo que hay aquí lia lo he hecho fatal ¿no? joder por un pollo se pegó esto no es un volcán esto es un puto árbol es literalmente todo lo contrario bueno, todo lo contrario, sería agua, pero bueno guardar guardar estado Diego, deja de ladrar así cuánto tiempo mierda joder, está la escala de incómoda, le gustan estas este es el siguiente nivel ya, vaya vale ¿qué es esto? yo siempre las expulso a todas, pero no sé hasta qué punto sirve de algo ¿por qué me suena la melodía? coño, buenas tardes hola oh, bienvenido siento haberme sorprendido no puedo siento haberme sorprendido no puedo ni recordar la última vez que alguien vino aquí ¿qué? oh, soy afirmativo soy el maestro de esta isla llámame Raffi Raven si tiene algún problema me lo saber vale, adelante pues mira oh si que eres Mario ya veo, vale no puedo encontrar una entrada al volcán ¿verdad? si es un problema si es un problema no para mí, claro te ayudaré para ser sincero contigo sabía que preguntarías algo así las estrellas me vieron un mensaje así que sabía que vendrías a verme vaya tendría algo excepcional que te ayudará con tu aventura o sea que lo sabía y me ha hecho contártelo que no hay tiempo pero es para luego joder ahora mismo será mejor que te encarges del problema con el volcán ¿vale? tienes una estrella ¿verdad? cro cro que se ha enfadado ah vale porque los ha llamado y que tienen patas en vez de ay dios ay que es eso alejalos de mí que le den por culo a Peach yo no me acerco a eso que susto no me había fijado excelente tiempo de respuesta Raven te mostré abajo que hacer os lo diré una sola vez así que prentad atención no sé cómo habla si no tiene separación en el pico tenéis que hacerlo tan rápido como sea posible ¿lo entendéis? espero que sí adelante Raven seguidme hostia tú das más susto aún o sea que me tengo que tirar estupendo empezamos bien vale menos mal que no he muerto vamos no funcionan así que yo sepa pero vale adelante pero me da mucho me da mucho susto tú me da susto ¿por qué tienes patas? es que me da susto pues pierda bastante miedo tío va solo ahora no irá solo supongo vale ya no muy bien preparados ahora mi Raven a trabajar no voy a decir Raven bueno Raven que no sé cómo se diría ese se le ha pegado una hostia no tardará mucho ¿qué supongo que están haciendo? ¿qué pasa aquí? y este como si fuese importante cabrón cerreo cerreo son fans de cerreo esta gente bueno la que han liado bien ya puedo llegar al volcán oh maravilloso quiero llegar ya al puto volcán coño lo que estamos tardando Dios santo oye cabrón este llega al último y sube el primero coño esta piedra para mejorar a uno de los miembros de tu equipo es una piedra ultra la encontré hace mucho tiempo en las profundidades de esta jungla ahora que tienes esta piedra cuando encuentres un super bloque puedas mejorar a uno de los miembros de tu equipo desde el nivel super a nivel ultra mejorar los miembros de tu equipo es la clave del éxito creeme vale a nivel ultra a quien mejoro si me sale eso a quien mejoro bolega porque tampoco sé muy bien a que me merece la pena mejorar a nivel ultra es alta madre lo normal peor vale ok aquí me curo aquí guardo también y cuanto llevo lo dejamos ahora fuera del volcán y nos vamos un ratito al follar gays ok solo un rato medallas equipo lo que quería yo es ponerme la medalla cuánto ocupa la medalla 2 vamos a quitarnos algo que nos nos esté ocupando 2 o va a ser esta mierda básicamente es más importante aquí vamos a guardar y tenemos dos opciones seguir o irnos para uy voy del agaso el caso es que voy a tener que cambiar si nos vamos voy a tener que cambiar la esto es donde me he llegado por cierto vale aquí ok un poquito igual pum y ya está vaya como tarda bastante vamos un ratito al gays yo creo yo creo que sí yo voy a tener que hacerla directo lo voy a abrir para ponerlo a menos FPS vale pero bueno no pasa nada nos vemos en el siguiente episodio básicamente ah toma por culo para grabar no pasa no pasa nada